¿Qué pasa? ¡Guapísimos! ¡Los saluda Vegeta666! El día de hoy estamos en Carvaland Vamos a flipar con el Rubius Quedé de verme aquí con él Los demás no podían Pero Rubius sí va a estar Aquí en Carvaland Va a estar muy gracioso cuando Cuando entre él Por aquí quedó que nos íbamos a ver, tío Solo que no está Pensamos también meter a otros Youtubers, aquí en Carvaland Tal vez el niño polla O Chuty ¿Eso crees? No está Rubius Bueno, hasta aquí este gameplay Soy Vegeta666 Y nos vemos en la próxima Donde ya estén más Aquí en Carvaland Hasta luego Carvaland 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 Rubius 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 Carvaland No hay nadie Carvaland 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 Karma No está rumbo 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 Rubio Rubio No está rumbo 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 Rubio No está rumbo No está rumbo No está rumbo Rubio Rubio No está rumbo 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 Rubio No está rumbo 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 Rubio No está rumbo 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 Rubio No está rumbo 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 Rubio No está rumbo Rubio No está rumbo 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 No está rumbo